16 de enero del año 2020 se celebra la semana de la moda en parís francia semana donde los mejores diseñadores del mundo presentan sus mejores colecciones a nivel mundial después de uno de estos grandes desfiles se presenta el rapero cuabo a una fiesta posterior realizada en el paleo mollu uno de los clubes nocturnos más famosos en todo parís entonces pasó esto ok 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 empecemos desde el principio cuabo es un miembro del grupo de rap amigos al cual también pertenece offset quien por su parte es esposo de cardi b offset y cardi b estuvieron bastante involucrados en la semana de la moda de ese año por lo cual decidieron hacer una fiesta celebrando que todo había salido bastante bien en esa fiesta offset invitó a todo su grupo y por su parte cardi b invitó muchos artistas famosos del ámbito de la música ya para estos momentos les twins aún pertenecía al staff de bailarines de beyonce por lo cual también fueron invitados a la fiesta el problema empezó cuando cuabo llega tarde e intenta ingresar a la fiesta hago un paréntesis para aclarar que para estos momentos offset y cardi b ya se habían retirado de la fiesta para mala suerte de todos la seguridad de la fiesta no logra reconocer a cuabo por lo cual no lo dejan entrar el rapero bastante enojado empieza a insultar a los de seguridad y la situación comienza a descontrolarse laurent al percatarse de esto corre hacia la entrada para aclarar todo y dejen entrar a cuabo mientras todos discutían mientras todos discutían laurent puede lograr que lo dejen entrar pero cuabo ya bastante enojado por toda la situación golpea a un miembro del personal del evento y mientras regresaba termina golpeando laurent mientras éste hacía señas para que dejen en paz al cuabo laurent apenas logra reaccionar a la agresión y termina empujándolo pero él aún bastante confundidos de por qué lo estaba golpeando si él fue uno de los pocos que fueron a ayudarlo lamentablemente cuabo no dio declaraciones sobre esto algunos piensan y confundió laurent con un miembro de seguridad pero aún así nunca pidió disculpas por lo sucedido por lo menos hasta donde se sabe laurent por su lado publicó esto en el instagram oficial de las twins la verdad que es un hecho bastante lamentable que pasó laurent por intentar ayudar creo que se encontraba en el lugar equivocado en el momento equivocado pero creo que actuó de la mejor forma no siguiendo adelante con la agresión ya que todo se hubiera descontrolado mucho más aún así creo que cuabo se equivocó con todo lo que hizo nunca se debe actuar con violencia sin importar la situación todos merecemos respeto por igual sin importar quiénes seamos o lo que somos más allá de la fama o del dinero todos somos iguales y nunca hay que perder la humildad no